dentro de nuestro ámbito del distrito de IACOS. En ese sentido, agradecerle una vez más a todos los de la prensa que pues día a día difunden de nuestros productos, nuestra cultura, nuestra convivencia, de toda nuestra población. En esta oportunidad le damos la bienvenida a cada uno de ustedes actualmente a la cooperativa agraria Los Ganaderos de Reicancha. En acto seguido lo vamos a dar una pequeña historia de cómo ha venido evolucionando hasta la fecha. Bueno, para empezar, los productores de esta zona eran netamente productores de papa y un poco de crianza de animales. Esa era su convivencia de toda la vida. Entonces, desde la creación del distrito de IACOS ha venido evolucionando con algunos cambios que se ven notoriamente en la actualidad. En el año 2019, con la intervención del programa ACUBIÑAI FONCODES, que ha venido interviniendo en un paquete completo. Uno de ellos era las cocinas mejoradas, criar animales, instalación de piso, corrajera, pero con pequeños cañanillos, ¿no? De dos o tres kilos. Y era, por último, ha venido finalizando con emprendimiento de todos aquellos que han emprendido en cada una de sus localidades y de distintos productos. En eso, este, Rayan Cancha había emprendido este, elaboración de queso y yogur. En ese momento, había elaborado yogur de Mashua, que había mala atención. Y con ello, ha vencido un acreedor de ganador con un monto de 14 mil soles. En eso, 7 mil ha invertido en la parte de asistencia técnica, toda la capacitación, monitoreo, seguimiento. Y con los 7 mil han implementado lo que es para producción de queso y yogur. Dentro de eso, los materializados, tenemos la mesita de acerinos, tenemos congeladora, algunos tecnoportos en la cajita para incubar el yogur, las ollas, ahí tenemos la cocina, y tenemos la prensa también para elaborar el queso y también algunos insere más y más los insumos, más los moldes. Entonces, a raíz de eso, donde la localidad de Reyancancha, para no dejarse de quedar de ahí, como dice, truncado, se ha proseguido en constituir una cooperativa. Pero, en este caso, abarca las tres localidades, Reyancancha, Llagia, y la localidad de Huanchán, que algunos participan. En eso, agradecer infinitamente la intervención de diferentes instituciones públicas y privadas. En eso, estamos en fortalecimiento del piso corrajera, es el programa agro-rural. Quien pues, esta zona de Llagia, Reyancancha, quien pues ha sido incorporada en plan de friajes, y donde, por tres años, y donde ha venido, fortaleciendo la, en caso de la producción de ganado, en caso de kit veterinario, que requiere, hasta la fecha, sigue, intermedio de sanidad animal, y con el programa presupuestal 068, y programa presupuestal 0121, ha intervenido los dos paquetes, en piso corrajero, donde contempla en el, bueno, el programa presupuestal 068, son aquellas localidades, que empiezan de cero, o sea, los que no tienen animal, nada de cero, sin tal, se dotan los semillas, en el programa rural, mientras que el 0121, es para darle, el fortalecimiento, ¿no? Lo que ya los tiene, entonces, en este caso, como ha intervenido, los dos programas, entonces, acá, en el distrito, va a venir, a intervenir, 250, 200 hectáreas, anuales, hasta la fecha, ¿no? El asociarse, en esta cooperativa, con el sitio, y el otro, ¿cómo ha mejorado, ha mejorado su vida, cabrera, su economía, su vida? Ahí quiero llegar, por eso quiero hacer un pequeño recuento, ahí para llegar, entonces, gracias a ellos, han fortalecido, en la sanidad animal, un poquito, en la desparecitación, y más del pasto, y donde la alimentación, ya había balanceado, o sea, el trébol, toda esa cosa, porque el trébol, es lo que, tiene alto contenido, de proteína, y que, pues, la genera la leche, porque antiguamente, extraía, pues, cuatro litros, cinco litros, hoy en día, siete, ocho, diez, a más, de repente, ¿no? Depende de la alimentación, y como ven ustedes, el, el, el factor más principal, que necesitamos, es el agua, y si actualmente, tendríamos el agua, represado, y todo el, todo este, de Vallecita, estaría lleno de, de pastura, y obviamente, que el, que la, el número de animales, aumentaría, y la producción de leche, en este caso, llegando, en conclusión, gracias a ello, y también agradecer al, al Isla de Paz, y de él, que, que ha sido una, un puente muy importante, ¿por qué les digo? Porque ellos han intervenido, con ordenamiento territorial, comunal, como, planificar, en nuestro, nuestra comunidad, como visionar, hacia futuro, como producir, con los recursos,